Somos parte de un stand, un mega stand que Yondir hace todos los años en Expo Agro, con nuestro propio lugar, en una feria muy interesante, con muchos expositores, el segundo día de la Expo, con muchas visitas, claramente en un contexto desfavorable en lo agronómico, pero bueno, acompañando a la cantidad de productos que hoy tenemos, en la parte agrícola, con cosechadoras, tractores, con la particularidad de toda la línea PLA en pulverización y en siembra, como así también es el primer año que podemos venir, nosotros además de ser distribuidores de Yondir, de Agro, lo somos de construcción, tenemos el 60% del mercado en Argentina, con sucursales en Pilar, Neuquén, San Juan, y en el resto de la ADR, zona comercial que nosotros comercializamos, la primera vez que también tenemos productos acá, pala cargadora, motoniveladora, con los dos equipos, así que bueno, muy contentos, así que bueno, muy contentos, recibiendo a nuestros clientes, aprovechando el ámbito para un diálogo más profundo, donde charlamos de cómo viene el año, que es redundante, todos lo sabemos, pero con muy buenas propuestas de Yondir Financial, con funcionarios de la compañía, bueno, está Guillermo, está Pedro, que andan por acá también con clientes. Contanos un poquito de Yondir Financial, que bueno, sin duda es una herramienta muy importante para el cliente, ¿no? Sí, claramente. Hoy en la feria están presentes con líneas promocionales todos los bancos, que esos bancos salen con líneas de 48 meses, 50 meses, tasas en pesos, donde hay subsidio por la compañía que lo hacen atractivo para poder comprar de manera financiada en pesos esa maquinaria. Como así también, muy destacado es que Yondir tiene su propia compañía financiera, que Yondir Financial, que acompaña y nos acompaña desde siempre con las mismas líneas, en pesos, en dólares, para maquinaria nueva, para maquinaria usada, para fortalecer el negocio y poder dar la mejor respuesta a nuestros clientes, ¿no? Bien, sin duda es que vemos que siempre, cada año, lo que más llama la atención son las cosechadoras. Además, con la evolución permanente de las tecnologías, ¿no? Sí, claro. Este año se lleva gran parte del stand, si lo recorres. Muchos stands donde hay agricultura de precisión, tecnología aplicada, en busca de hacer que nuestros clientes logren la mayor eficiencia posible. Bueno, nosotros también. Hoy, yo recuerdo ya 3, 4, 5 años para atrás, veníamos solamente con un equipo de comerciales, y hoy en nuestro stand tenemos parte del equipo de postventa, gran parte del equipo de nuestro centro de soluciones, que es eso, el centro de soluciones es ingenieros agrónomos que están monitoreando, conectando, pasando información a nuestros clientes en el momento donde están realizando la labor, mejor, bueno, con reportes, tratando de dar datos a nuestros clientes para que esos datos se conviertan en valor y ese valor lo lleven a la rentabilidad. Así que, esforzándonos cada día para que eso vaya evolucionando, desde el producto que lo tiene, y nosotros como empresa, con el equipo humano y con el equipo tecnológico para avanzar. Pero como vos bien decís, hoy la feria, además de John Deere, además de toda la tecnología que tienen nuestros equipos John Deere y Pla, también lo ves en la feria con muchas act-tech presentando innovación en el agro, ¿no? Y eso, bueno, nos pone muy contentos a todos. Una buena oportunidad para atender con un poco más de tiempo al cliente que viene a visitarte, ve la estancia cerca y se pone a charlar. Bueno, y este año, en medio de este contexto de calor, también recibió un estanco con aire acondicionado, lo que no es poco hoy, ¿no? Sí, la verdad que es un lugar espectacular para eso. Este año, la propuesta que hizo John Deere con los concesionarios de diferente, con un lugar donde tenemos aire, una sala de reuniones, poder tener charlas más profundas, con más tiempo. La verdad que sí, muy bueno. Hasta ahora la experiencia ha sido muy buena. Venimos dos días, los dos primeros días, y con mucha afluencia de gente, de clientes, no clientes y diferentes temas que a nosotros no nos da. Lo que nos nutre son los clientes, de lo que está pasando, de lo que necesitan. Y vuelvo a repetir, la reciprocidad entre el cliente, nosotros, la compañía. ¿Con qué ánimo viene dentro de este contexto? ¿Viene aún con ganas de reinvertir, de seguir apostando? El ánimo no es bueno, claramente, pero nosotros tenemos un productor muy inteligente, que no solo está pensando en el corto plazo y en lo malo de esta campaña, sino también está pensando en cómo seguir tecnificándose, cómo seguir logrando mayores eficiencias. Entonces, las charlas... Todos tenemos la amargura de esta campaña. Eso, ni hablar. Ahora, no se quedan las charlas en eso, sino planificamos y pensamos a largo plazo y vemos qué productos tenemos, qué van a venir. Son charlas muy lindas. Y hemos cerrado negocios también. Y eso es bueno porque, insisto, el acompañamiento de John Deere como compañía, subsidiando a los bancos y los bancos presentes, hace tentador la financiación, independientemente del contexto y el resguardo que tenga cada uno para tomar la decisión en este momento. Pero sí, muy nutritivas, de mucho aprendizaje para nosotros y poder recibir a los clientes con más tiempo es lo mejor que nos puede pasar. Así que, muy contentos por estar acá.